Nuestro eslogan es el resultado de un amplio proceso de participación que agrupó todos los sectores sociales y las diversas expresiones ciudadanas en nuestro departamento en cinco ejes. Es una apuesta necesaria con la visión de contribuir a mejorar la calidad de vida de los bichaenses y con una vocación de servicio a nuestra gente. Así trabajamos en la administración Trabajo para Todo Bichada.